Ya está, ya. Estoy grabando todo. ¿Pone play a ver? Sí, te voy grabando. Ah, no. Ahora. Te salvaste. Cuando quieras. ¿Listo? Bueno, Florencia, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por, bueno, recibirnos en este emprendimiento. Somos bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, bueno, vos nos recibís más allá como emprendedora, también como estudiante. Así es. De la facultad. Contanos un poquito, ¿cómo vos llegaste a la facultad? Yo estaba estudiando en Oro Verde, Agronomía, y me tuve que volver. Así que decidí, como estaba la carrera acá, que era nueva, decidí ir ahí a la Escuela Urquiza, a la Tecnicatura, porque es lo que me gusta de toda la vida. Mis papás trabajaban, sembraban en el campo y después cambiaron a lo que es la horticultura. Tenemos viveros ahí sobre la ruta 18 de hortalizas. Y, bueno, a mí siempre me gustaron las plantas, siempre. Así que me había quedado con las ganas de poner lo que es un vivero. Después, un día, por el diario, me enteré que había una charla de jóvenes emprendedores. Fui a la charla y, bueno, ahí nos explicaron cómo era el tema de... para sacar los créditos. Nos explicaron los pasos, las cosas que teníamos que hacer. Y las cosas que teníamos que hacer. Y el crédito de jóvenes emprendedores es para emprendedores de entre 18 y 40 años. Presenté el proyecto, lo mandé, que es una primera parte, y después te tienen que aprobar para la segunda parte. Bueno, me aprobaron para la segunda parte y ahí tuve que explicar todo lo que es el emprendimiento que tengo hoy en día acá. La idea era hacer los plantines florales yo. Que por cuestiones económicas también y de estructura no los pude hacer. O sea, hago un poco, ponele mil plantines, hago yo, y después el resto compro. Entonces, para ir agrandando. Ahora estoy por agrandar ahí atrás y allá en el campo estoy por hacer un vivero más para hacer yo los plantines. ¿Y hace cuánto que estás hoy en la cabana? Hace un año ahora en noviembre. Hace un año que estoy acá, que me dieron el crédito en noviembre del año pasado. Que yo tenía, te dan un par de meses para que vos puedas gastar. Y bueno, la idea, que como todo sube, no, tuve que dirigirme más a lo que es comprar plantas para producir dinero y así ir agrandándome de a poco. Claro, claro. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo lo vas intercalando con el tema de la facultad, con tus estudios? ¿Cómo es eso? Está medio complicado ahora. En época de clases abro solo a la mañana y a la tarde por ahí. Cuando tengo tiempo vengo y si no me atiende mi abuela. Sí, a la mañana abro siempre acá y en vacaciones abro todo el día. ¿Y en la facultad vos ya sos técnica? Este año me recibo, o sea, este año termino de cursar la tecnicatura, sí. ¿Y cómo ha sido la experiencia acá? Porque venís de una facultad grande, como ser de Oro Verde, a una facultad medianamente pequeña. Con respecto a eso, bastante joven también, digamos. ¿Cómo ha sido tu experiencia? No, la verdad que re bien, re bien. Los profesores súper bien han aprendido una cantidad de cosas. Este año hemos viajado a charlas, una cantidad que está muy buena porque uno así aprende, aprende más. Haciendo los prácticos, yendo a charlas, siempre algo te queda. Claro. Siempre algo te queda, así que re bien. Y Florencia, ¿tenés pensado seguir en la licenciatura? ¿Cómo son tus proyectos? Sí, sí, tengo pensado seguir en la licenciatura. Tengo ganas también de hacer materia, las materias pedagógicas, perdón, para dar clases. Me encantaría dar en la escuela Urquiza. Ah, mirá. Sí. Porque me gusta, me gusta el campo. A mí me apasiona la horticultura, que es a lo que yo me quiero dedicar a la horticultura y a lo que es plantas ornamentales, plantines y todo eso. Por eso la idea del proyecto, que va a ser también mi proyecto final, el trabajo final para recibirme, es de producción de plantines. Ah, la tesis final. La tesis final. Ah, mirá. Ah, qué interesante. Bueno, ya tenés, digamos, tenés todo como para la práctica, digamos, para hacerlo. Qué bueno, eso es muy interesante. Y, bueno, contanos un poquito, ¿qué es lo que la gente se encuentra cuando viene? Sí, condimentos, todo orgánico, natural, hecho a mano, picado a mano. Por ejemplo, estos, ¿o cuáles son? Estas acá. Eso lo traigo de San Juan, unos chicos que producen allá, hierbas del jardín, hacen condimentos y hacen hierbas para el mate, que son mezclas de hierbas y de flores. Por ejemplo, tenemos una allá de lavanda, de flores de lavanda. ¿Esta? Sí, es muy rica esa. La lavanda, aparte de ser una planta decorativa, tiene muchísimas otras propiedades, tanto para el ser humano como para la casa, las energías, ¿no? Claro, porque eso se relaciona mucho, más que nada, con lo aromático, más que para ingerir, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que no nos sabía que se podía, por ejemplo, llevar al mate. Hoy en día se puede consumir todo lo que hay. Todo, todo, es impresionante. Traigo té, enhebras también, y tengo semillas orgánicas, porque también hago brotes, también hago plantines, hortícolas para vender a las huertas familiares. Sí, se hace tipo un kit con, qué sé yo, acelga, lechuga, que es lo que más se consume, cebolla, perejil. Eso también lo hago yo, que tengo ahí, tengo que armar una plantinerita, pero ahora cuando agrande atrás, esa zona va a ser de toda de, para producir, porque acá no puedo poner los plantines porque tardan como dos meses, en dos, tres meses. Claro. Y ahora tengo algunos. Así que la idea es empezar a hacer el proyecto original, vendría a ser. ¿Cuál, qué, estamos en la estación, en la estación de la primavera, qué es lo que sale más ahora? Ahora lo que sale más son los plantines de flores, eso es lo que sale más. Y después la gente ha empezado como a variar un poquito, lleva un poco más de plantas de interior, aquellas con flor, lleva un poco más de margarita, otras cosas que son perennes, que te duran más de un año. Y que son resistentes al sol también, digo yo, porque imagino que ahora se complica un poco, antes con la helada y ahora con el sol. Ah, sí, exactamente, pero siempre hay una flor para cada estación, siempre, siempre. Ah, mirá. Y vos también nos contabas que participás juntos con tus papás de la feria. Ajá, nosotros hace tres años, cuando yo me volví de Oro Verde, me puse a trabajar en la huerta con ellos, hace tres años que trabajo con ellos en la huerta, hacemos como 12 variedades de plantas. Lo principal que hacemos nosotros son verduras de hoja, acelga, tenemos ocho viveros, que nos quedan por techar dos, de a poco vamos techando. Lo que hacemos los viveros son macrotúneles de estructuras de hierro, así como este que tengo acá, pero de 35 metros. Yo me puse a trabajar con ellos, me enteré que había un mercado popular acá en Villahuay, me fui, averigüé e hice todos los papeles porque te dan requisitos y pude entrar al mercado popular. Somos ahí todos productores, la mayoría, hay algunos revendedores, hay tres o cuatro más o menos productores de hortalizas, hay pocos productores de hortalizas acá en Villahuay que está bueno que se sumen para poder abastecer lo que es el mercado local. Nosotros no damos abasto con las verduras que tenemos. No, no damos abasto, yo arranqué por ahí, hay épocas que sobran las verduras que no sabes a dónde, porque nosotros vendemos acá a lo que son las verdulerías, no vendemos a supermercados porque no podemos competir con Santa Fe, que es de donde se trae la mayoría de las verduras. Vendemos a verdulerías y tenemos un puesto ahí en el mercado popular de verduras y hace poco que puse el puesto de mi vivero para hacer propaganda también. ¿Y cómo les va, Florencia? ¿Cómo ha sido? Yo la verdad que a mí desde que entré hasta ahora no me ha disminuido lo que es las ventas, siempre con todo lo que voy, me voy sin nada, algunas veces con algunas cositas, pero las vendo por Facebook, si me llega a quedar. También hacía, en esas épocas que hay bastante producción, hacía delivery de verduras, llevaba a domicilio, sí. Ah, mirá, qué original. Sí, sí. Sí, me iba re bien, pero por ahí al no tener tanta producción y hay que fraccionar a los clientes de todos los días, tuve que dejar, pero ahora el año que viene, cuando termine, bueno, me voy a dedicar ahí a lo que es la horticultura ahí con mis papás y acá al vivero. Qué importante que en la ciudad existan estos lugares así donde agrupe a gente como ustedes, que se dedican a esto de cosechar su propia siembra, ¿no? Sí, sí. No sé, porque imagino que ustedes te ven, así como hablábamos hoy, contra la helada, contra el sol, con las inclemencias climáticas, bueno, uno tiene que luchar a diario con eso. Sí, hoy en día está complicado lo que es el tema del tiempo, ha cambiado una cantidad para la gente del campo. Lo bueno que tienen por ahí de hacer en vivero es que vos más o menos lo tenés controlado. Bueno, ahora en invierno hubo una helada que fue fuerte, que me quemó cosas acá que las tengo allá al cementerio, ahí atrás. Me quemó plantas, pero existen, ¿ves lo que es esto? Son telas anti-helada. Ah, mirá. Pero hubo muchos días de frío y es como que loa las enfrió a las plantas y ese día que cayó la helada, hasta acá adentro mató cosas. Sí, fue fuerte. Fue fuerte, fue fuerte. Pero dentro de todo vos podés controlar lo que es el riego, la temperatura con medias sombras arriba, en invierno las heladas. Seguro. Se puede controlar bastante, bastante se puede controlar. Digamos, pero a vos te ha, el hecho de los conocimientos teóricos de la facultad, imagino que te ha ayudado y colaborado un montón, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que es hoy tu emprendimiento. Sí, ponele las cátedras que tienen, la de nutrición. El profesor también te ofrece que vos vayas, hagas análisis, eso no hay ningún problema, análisis de suelo, de los sustratos que vos utilizás para hacer los plantines, de la fertilización. Yo he preguntado una cantidad, porque también hago jardines, pequeños por ahora, porque los hago yo sola, y la otra vez me habían pedido hacer un limonero en maceta. Hoy en día todo se puede hacer en maceta, porque le podés dar todas las condiciones necesarias a la planta. Entonces me fui y le pregunté al profesor, que cómo podía hacer, cómo podía fertilizar, porque vos, al limonero, va, todas las plantas requieren de su concentración de nutrientes. Seguro. Entonces él me recomendó eso, no hay ningún problema, las puertas de la facultad siempre están abiertas para que vayas a preguntarlo, que uno tiene dudas, ¿no? Seguro, seguro. Y comentame, ¿cuál es la planta o la flor que es más requerida por la gente? El plantín floral, petunia, la clavelina sale una cantidad, los alizum, que son estas como coronita de novia, eso sale muchísimo, los copetes ahora, el penacho, todo eso. Bueno, eso sale, esto en dos semanas yo ya no tengo más nada, los plantines salen muchísimo ahora en verano, muchísimo. Y después, bueno, tenés unas plantas de exteriores, por ahí, ahora quieren muchos árboles frutales porque se está volviendo, gracias a Dios, a la huerta en la casa, a los árboles frutales en la casa para producir tus propios alimentos. Los árboles frutales están saliendo una cantidad, esos son muy requeridos. Y lo que es aromáticas ahora, la gente ha llevado mucho porque, a ver, son fáciles de cuidar, no necesitas mucho espacio, vos las pones en una maceta y tenés orégano, cuando querés cocinar, tenés romero, tomillo, curry, la stevia, que hoy en día para la stevia es como un endulzante, es un endulzante natural. Sí, como que eso es, reemplazás a lo que es la yucar, ¿no? Sí, seguramente. Exactamente. Es dulce, vos agarrás, ponés una o dos hojitas en el termo, en el mate, esto si vos lo mordés, es dulce, es dulce. Y es natural, es natural, hoy en día se está volviendo mucho a lo natural, a lo natural, a lo orgánico. Orgánico acá no hay nada, porque para que sea orgánico tenés que certificar, es agroecológico. Ah, mira, se trata de no utilizar nada de agroquímico, yo trato de hacer, ponerle cuando me agarran hongos o hay bichos, trato de hacer preparados naturales con las mismas plantas aromáticas, y trato de por ahí fertilizar también con ortiga, la ortiga es muy buen fertilizante para las plantas, las infusiones o preparados de ortiga. Y bueno, cosechás la ortiga, ponele 100 gramos de hoja, lo hervís y lo dejás reposar uno o dos días, lo colás y después lo pulverizás o lo regás, y eso también se utiliza en la huerta. El ajenjo se utiliza para las hormigas, y así muchísimas cosas. Ah, mira, no sabía de eso. Justamente ahora que las hormigas son un problema. Ah, un problema. Sí, tal cual. Sí, te comen todo. Florencia, ¿te pensabas alguna vez con tu emprendimiento? Sí, sí me pensaba. Por ahí lo que cuesta un poco es la inversión inicial, por eso el crédito de jóvenes emprendedores es una buena ayuda, pídanlo porque está bueno. ¿Y el provincial no ha sido la principal? Provincial, es de la Secretaría de... ¿La producción? No, de Desarrollo Social. Ajá, sí. Sí, de eso. Están muy buenos, yo siempre les aviso a mis compañeros cuando me entero, ya las inscripciones de este año ya han pasado, te dan dos años para pagar sin interés. Está bueno porque es para pequeños emprendedores con ideas nuevas, y te apoyan, te dan charlas, te asesoran. Te asesoran, exactamente. Así que sí, es una buena ayuda inicial para arrancar y bueno, después es cuestión de uno avanzar. Cómo te encaminás. Exactamente. Bueno, para quien quiera visitarte, ¿dónde estás? Vivero el principio, en calle Paisandú 548, entre Colón y 9 de Julio. Acá estamos cuando quieran, ahí este año por ahora está medio complicado el horario, pero siempre me pueden, tengo Instagram, al principio tengo Facebook, o cualquier cosa me pueden mandar WhatsApp, eso no es un problema. O en el mercado. O en el mercado popular los viernes a la mañana de 8 a 12. Sí, estamos ahí en el puesto 20, en el mercado popular. Bueno Florencia, muchísimas gracias. No, por favor. Y aparte por darnos tips también, aprendimos un poquito de cómo cuidar nuestra huerta, nuestras plantas, lo bueno es que es todo natural. Todo natural, hay que volver a la huerta en casa. Hay que volver. Un poquito, aunque sea, todo se puede hacer en macetas, eso. Segura. Hoy en día no hay ningún problema, así que si no tienen lugar, no digan que no tienen lugar, porque lo pueden hacer, así que. En macetas. Bueno, muchísimas gracias, Flor. No, por favor, a ustedes, muchísimas gracias.